Gracias Leonardo, como siempre. Bueno, justamente el tema que nos ocupa viene a ser una continuación de lo que ya veníamos viendo en la clase anterior, la clase del 8, así que para todo lo referente al derecho humano al medio ambiente y la conceptualización del derecho humano a un medio ambiente sano, les remito a la clase anterior del 8 de diciembre. Hoy vamos a profundizar un poco más, de ahí también un poco ese entrecomillado y esa dualidad o ese cuestionamiento entre medio ambiente o naturaleza, es decir, dónde están las posiciones y dónde están los planteos. Como siempre, buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy tenemos bastante contenido, es un tema más profundo porque también estamos hablando de temas más nuevos, más contemporáneos, entonces el debate, la diatriba, tanto jurídica como política y por supuesto teórica, están servidas y eso nos hace a que profundizar, aunque sea un poco, aunque sea atisbar, apenas ver un poco el panorama nos lleve bastante tiempo. Entonces vamos a tratar de ir a un buen ritmo y les invito por supuesto a participar en el chat y demás, como comentaba Leonardo. Retomaremos la cuestión del derecho al medio ambiente, pero no lo conceptualizaremos, no nos meteremos en las características del derecho internacional ambiental, porque eso ya lo vimos en la clase anterior. Y más que nada lo que vamos a ver hoy es el comparar esta cuestión del paradigma anterior con el que veníamos, ese modelo del derecho ambiental, y lo pondremos en sintonía con una nueva propuesta, que es el derecho o los derechos a la naturaleza. Esa es un poco la visión de ahí, esa cuestión terminológica también y de posicionamiento teórico entre medio ambiente o naturaleza. Desde qué lado nos podríamos verlo y desde qué lado podemos entender las cuestiones. Como decíamos y como ya veníamos mencionando anteriormente, el derecho a un medio ambiente sano o saludable se trata de un derecho humano, lo vemos reconocido, ya lo veíamos en la evolución histórica, en los distintos instrumentos internacionales, en la clase anterior se veía como un derecho humano reconocido, tanto a nivel legal como a nivel constitucional, y por supuesto a nivel de tratados internacionales e instrumentos internacionales. Estuvimos viendo varios, las Cumbres de la Tierra, el Acuerdo de París, el Tratado de Estocolmo, entre otros, y justamente lo que veíamos era esa visión de cómo se iba cristalizando y generando esa subrama dentro del derecho internacional público, que era el derecho internacional ambiental. Y una de esa evolución que estuvimos viendo era la superación de una primisa básica, era el alinear el concepto de crecimiento, principalmente la idea de crecimiento económico, con el concepto de desarrollo, es decir, crecimiento es igual a desarrollo, y que las cuestiones referentes a lo medioambiental venían en detrimento, es decir, son desiguales al desarrollo. Es decir, no puedo crecer si veo o tengo conciencia sobre el medioambiente. De ahí la cuestión de los recursos, la explotación del medioambiente, etc. Esto lo vemos como lo vamos superando, lo estuvimos viendo en la clase anterior, y que justamente nos trae, lo veíamos con el informe Bantland, la idea del desarrollo sostenible, un tema que actualmente se sigue trabajando, se sigue proponiendo, que no es nuevo, ya tiene varias décadas encima, pero que sigue siendo una de las propuestas más avanzadas, o que más se van trabajando desde el paradigma del medioambiente. La cuestión del medioambiente, justamente, debemos entenderlo, desde la visión de que su principal avance era esa idea del desarrollo sostenible, pero lo veíamos en sus principios, y lo veíamos en varios puntos, es lo que quiero que entiendan, es, no solo nos vamos a sentar en el derecho del medioambiente, el foco lo vamos a poner en el medioambiente, vamos a sacar el derecho al medioambiente, y vamos a poner el foco en medioambiente, como expresión. Y justamente aquí también va a ser un punto clave sobre cómo deberá haber, porque es un tema que está en cuestión, esto no está resuelto, esto no, hay algo que está bien y algo que está mal, son diferentes posiciones, diferentes paradigmas, y es justamente, lo veíamos en la clase anterior, como el progreso, es decir, ese desarrollo, esa implementación de la técnica, esos avances tecnológicos, esa expansión y masividad de la industria, muchas veces están operando en detrimento, están en explotación e invasión de los espacios de la biosfera, la biodiversidad, los ecosistemas, etcétera. Entonces hay una función negativa, es decir, no conseguimos compensar el desarrollo sostenible, sin que sigamos perdiendo, o siga viéndose muy afectado el medioambiente. Entonces una de las características clave, del derecho al medioambiente, es la idea de medioambiente. ¿Cómo trata el concepto de medioambiente? Bueno, tenemos que tomar varias visiones, pero una de las claves, es que justamente el medioambiente, el derecho al medioambiente, trata al medioambiente, como un objeto, como un objeto quiere decir, como un bien, es decir, algo que es asible, algo que puedo tener bajo mi propiedad, bajo mi patrimonio, que está comprendido en mi dominio. Es una cuestión compleja, porque en realidad parte, mismo, desde la visión cartesiana, es decir, escindo, yo separo el ser humano de el medioambiente, como si fueran separables, como si pudiera haber medioambiente sin ser humano, y ser humano sin medioambiente, algo que claramente no es tan fácil de hacer práctico, más allá de que pueda ser una idea teórica, no es algo que pueda ser factible, porque nosotros necesitamos nuestro medioambiente para poder vivir. Entonces, la idea de poder escindir el medioambiente desde esa visión cartesiana, y además aplicarle una idea utilitarista, es decir, que el medioambiente sea útil para el crecimiento económico, para la expansión, para el desarrollo, es decir, la idea de propiedad, los recursos naturales, lo veíamos mismo en uno de los principios que veíamos del derecho internacional ambiental, que era la idea de que los recursos naturales son plenamente de los soberanos de cada estado, es decir, son plenamente dentro de la soberanía de cada estado. Esa idea del recurso natural como propiedad, esa idea del medioambiente como algo que nos pertenece, el ser humano es el dueño del medioambiente, trae graves problemas, porque, claro, estoy protegiendo un objeto del cual es mío, y, claro, esa idea de que se trata de un bien, o se trata de un objeto, de algo que me pertenece, cuando digo pertenece, es que nos pertenece a la humanidad a priori, pero claramente a los representantes de dicha humanidad, que en el caso de las relaciones internacionales son principalmente esos sujetos con personalidad internacional, los estados, entramos en una cuestión compleja, ¿por qué? Porque es una visión civilista de los códigos civiles, donde, bueno, yo tengo un auto, yo tengo una casa, están dentro de mi patrimonio. La cuestión es que realmente los ecosistemas, la biodiversidad, el medioambiente como concepto, pueden estar dentro de nuestro patrimonio. Esa conceptualización hace que sea complejo el abordaje, y lleva a una de las grandes críticas del derecho ambiental o del derecho del medioambiente. Y es esa idea de que cosifica el medioambiente, lo hace una cosa, y lo hace de nuestra pertenencia, es decir, que nos es propio. Y por ende, trae también un montón de lógicas que vienen desde la base del dominus, es decir, desde la base del dominio o de la propiedad, que lo teníamos mismo ya desde el derecho romano, como el caso del Ius Abutendi, que viene a ser el derecho de abuso o el derecho de explotación. Yo tengo una casa, puedo venderla, puedo alquilarla, pero también puedo explotarla, quemarla, destruirla, no dejar nada, porque como es mía, puedo hacer lo que quiero. ¿Cuál es el problema con el medioambiente? O la propuesta del derecho ambiental fue, no, no puedo destruirlo del todo ni hacer toda una destrucción. ¿Por qué? Primero, porque dependo de él. Y segundo, porque le doy derechos especiales, le generó lo que vendría a ser un estatuto de derechos protectores o derechos intuitivos especiales para protegerlo. Algo similar de lo que se ha hecho en muchos países con los derechos de los animales. Es decir, los animales en muchos países siguen siendo bienes, las mascotas, los perros, los gatos, siguen siendo bienes, patrimonio de cierta persona, pero no tengo el derecho de torturarlos ni maltratarlos. ¿Por qué? Porque tienen un estatuto de derechos especiales, lo cual impide, en base al sufrimiento, en base al impacto, que no deban ser sometidos a dicha situación. Claramente, esta cuestión de patrimonio hace a que la naturaleza quede sometida a la humanidad. Es decir, tenemos una visión que estamos por encima del medio ambiente, como si no dependiéramos del medio ambiente para vivir, cosa que ya, de hecho, está clara en el derecho ambiental. Sin medio ambiente no podemos vivir, no podemos generar las condiciones para la vida. Entonces, es una cuestión muy compleja esta visión cartesiana donde yo separo el medio ambiente de la humanidad o de los seres humanos y el medio ambiente se convierte en un objeto. Entonces, adolece de profundidad esta visión de objeto. justamente los impactos en la calidad de vida, en la salud, entre otros aspectos que son clave para el ser humano como especie, no nos permite desligar o escindirnos del concepto de esa visión utilitarista de propiedad que solo sirve para nuestro beneficio el medio ambiente. Sino que no podemos tener esa visión absoluta. Estamos imbricados, estamos ligados al medio en el que estamos, por supuesto, y por medio me refiero a la naturaleza. El planteamiento del medio ambiente como cosa asible, como algo que está a la mano, algo tangible que podemos controlar, claramente entra un poco en choque cuando hablamos de otras expresiones del medio ambiente o de la naturaleza. Porque yo puedo controlar el cauce de un río, porque pongo una represa o porque genero afluentes o modifico la geografía. Sí, lo puedo intervenir. Pero ¿hasta qué punto puedo controlar un terremoto? ¿O hasta qué punto puedo controlar un maremoto? ¿O hasta qué punto puedo controlar un tornado? Si bien tenemos avances, no hace realmente a que, digamos, tengo un control total. Y de hecho lo vemos con la pérdida de biodiversidad. Tenemos, hemos implementado mecanismos para tratar de evitar, pero la extinción de especies, cómo se afectan las mecánicas y las dinámicas dentro de los ecosistemas claramente han hecho a pérdida. Lo veíamos en la clase anterior sobre la vida marina a una pérdida muy importante, a una afectación muy grande que, claro, va en detrimento de nuestra propia calidad de vida y de nuestros propios medios. De ahí a que exista un gran cuestionamiento sobre este tema de que el medio ambiente es un objeto, es algo que nos pertenece y que podemos hacer en cierta medida lo que queramos con él. Es una medida más vieja. Hoy en día no podemos hacer lo que queramos con él, pero sigue siendo de nuestra propiedad y podemos hacer un montón de cosas con él, con el medio ambiente. Entonces es importante justamente de ahí ese binomio medio ambiente por un lado, naturaleza por el otro, porque ahí está la otra propiedad. Justamente esos seres humanos, o sea, los seres humanos en general estamos imbricados en el ecosistema, estamos imbricados en el medio ambiente o en la naturaleza. Al ser parte del mismo no podemos caer en estas simplificaciones, una de las críticas, esa visión simplificada de la cuestión medioambiental. Y por eso es que entra, toma relevancia este cuestionamiento actual, nos lleva tantas décadas de desarrollo, de otra propuesta, una alternativa para conceptualizar la cuestión medioambiental, ya no llamada medioambiental, pero todo lo referente al medio que nos rodea, al lugar que habitamos, y claro, a dónde vamos a tomar y desde dónde vamos a construir las cuestiones jurídicas, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, relacionadas a este nuevo paradigma. Aquí como podemos ver, les pongo como una suerte de comparativa, y por un lado tenemos lo que ya veníamos viendo y ya vimos en la clase anterior, el derecho humano o el derecho al medioambiente, el derecho ambiental, el derecho internacional ambiental, y por otro lado lo que tenemos es los derechos a la naturaleza. ¿Ok? Uno es un derecho humano, es decir, lo veo consagrado a nivel internacional, lo tengo en instrumentos internacionales, vimos de hecho incluso la evolución histórica de ese derecho humano cómo se va consagrando, y el otro más que nada es un derecho fundamental, es de donde más se ha construido, porque es un derecho consagrado en algunas constituciones, y de a poco se viene trabajando desde la academia, desde autores y visiones más académicas, pero también desde plataformas y el ámbito de la solidaridad internacional, también desde reclamos históricos, etcétera, entonces tenemos esa doble visión, ¿no? Uno lo observa como un objeto, mencionaba recién, con derechos especiales, y el otro lo observa, ya no habla de un medio ambiente que me es propio, que es un objeto, que es una cosa, sino que se trata de un sujeto de derechos, es decir, si decimos que solo los seres humanos somos sujetos de derechos, y yo digo que la naturaleza es sujeto de derecho, hago, y deja de estar por debajo de mí, deja de serme propio, de ser un objeto, una propiedad, y lo pongo a mi nivel, por decirlo de alguna manera, es una alteridad, ahora lo vamos a estar observando, pero claramente le hago un alcance para visualizar esa idea de que de que ... ... ... Gracias. 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 Nos permite estar cerca, a mucha distancia, pero por otro lado dependemos de la cuestión de la electricidad. A ver, retomo. Disculpen nuevamente. Bien. Les estaba comentando. Bueno, si decimos que el medio ambiente es un objeto, lo pongo por debajo, está subsumido, está controlado por la humanidad. Si digo que el medio ambiente, perdón, en este caso la naturaleza, cambio el concepto, pero viene a ser lo mismo. La naturaleza es un sujeto, ya no es un objeto, es un sujeto, es como los seres humanos, es un sujeto de derechos. Hay derechos que le son propios en calidad de titular de dichos derechos. Eso es una cuestión, es un cambio, es un cambio de paradigma muy grande a nivel jurídico y muy importante sobre alternativas, sobre hacia dónde podemos seguir en un futuro, en un montón de aspectos. Entonces, justamente, si bien decíamos que el medio ambiente partía de premisas insuficientes para comprender todas las aristas, todos los factores que vinculan a los seres humanos con su ambiente, y decíamos, de hecho, me acuerdo que uno de los estudiantes de la clase anterior lo comentaba, decía, no es suficiente desde los estados, no vamos al mismo ritmo, se legisla más lento, se hacen las cosas más lento, no llegamos al ritmo de cómo van avanzando las cosas. ¿Cómo puedo hacer el cambio? ¿Cómo podemos proponer desde otro lugar? Y bueno, por eso le decía, Latinoamérica y el Caribe están dando uno de los grandes aportes sobre esta cuestión, porque es un tema que se está dando en nuestra región, y que se está tomando, se está empezando a ver, y a debatir, y a observar, y a estudiar desde la academia, desde otras regiones, que es la cuestión justamente esta, los derechos de la naturaleza. Decíamos que el derecho al medio ambiente se centra en el reconocimiento, en la protección de las condiciones generales del entorno, en el que el ambiente se entiende como un objeto con derechos especiales de protección, es decir, es un objeto especialmente protegido. Tiene un enfoque antropocéntrico. ¿Cuál es el centro? El ser humano. El humano y la calidad de vida del humano es lo que nos va a importar. Todos se centran en el beneficio del ser humano, en su calidad de vida, en la calidad del agua, en la calidad del aire. Ese es el punto centro de toda esta cuestión. Esto claramente no se va a ver igual, es decir, todos se centran en el beneficio de las personas, y en la calidad de vida de las mismas. Ese va a ser el foco. Pero por otro lado, la otra propuesta, lo pone como un sujeto de derechos, como les comentaba, la visión, es decir, no se trata solo de un objeto protegido, sino que es un sujeto que tiene derecho, derecho a existir, derecho a persistir, derecho a mantenerse, y derecho a reclamar esos derechos. Es decir, si es afectado, él mismo lo reclama. No estamos tan locos de pensar que la naturaleza se va a personar y va a hablar en una corte, pero sí permite una de las características claves, claro, hablábamos mismo sobre el medio ambiente, y es la participación ciudadana y la participación de la humanidad, de todos, ya no solo de ciertas personas, a la hora de defender, de proteger la naturaleza. El enfoque es biocéntrico, es decir, el centro no va a estar puesto en la humanidad, porque en realidad tenemos que entender que sin medio ambiente no hay humanidad. Ese es uno de los grandes problemas, no tenemos las condiciones, ni la técnica, ni las habilidades, para producir un espacio en el cual, sin las características del aire, el agua, y todo lo demás vinculado, es decir, podríamos subsistir. Eso no se da, no nos lo podemos permitir, a razón de lo cual dependemos del medio ambiente. Ya no solo que el medio ambiente no es mío por dominio, sino que encima hay una suerte de dependencia. Entonces, entender esa paridad para garantizar una protección más efectiva de los derechos de la naturaleza es lo que viene siendo este nuevo paradigma, esta nueva propuesta de ideas, esta alternativa al modelo anterior, que, como decíamos, tenía falencias, no estaba del todo garantido, no era del todo efectivo. Lo que se verá aquí con la idea biocéntrica, el centro es la vida, o el centro es la naturaleza, va a darse en reconocer el valor intrínseco de la naturaleza, independientemente de su utilidad. Es decir, dejo de lado esa visión utilitarista. Es útil el agua porque sin agua no vivo. No, es útil el agua porque el agua es esencial. Es otra propuesta. Hay una crítica por debajo, clave, para entender este cambio de paradigma. Por eso de ahí que la utilidad es independiente. O sea, más allá del beneficio que podamos sacar como seres humanos, hay que entender la propia existencia de la naturaleza. Y cuando digo la naturaleza, hablo de los ecosistemas y, por supuesto, de la biodiversidad, llevan justamente la importancia de preservar la integridad de dichos ecosistemas y de la naturaleza en sí misma. No solo por puro beneficio, o no solo porque, bueno, me sirve y le sirve a las generaciones futuras, sino por una visión real de coexistencia en materia de pervivencia. Tanto de la humanidad como del resto de la naturaleza, es decir, del resto de seres, porque tampoco somos los únicos. Entonces, justamente vemos una cuestión bastante innovadora, bastante potente, especialmente a nivel jurídico, pero por supuesto a nivel social, y nos coloca en otros lugares jurídicamente también a la hora de derecho a hacer oídos, participación en la toma de decisiones, involucramiento en los reclamos, etcétera. Lo vamos a estar viendo ahora en breve. Les traigo un par de citas que me parecieron potentes, un poco para conceptualizar esto, porque claramente todos los matices y todas las cuestiones referentes a los derechos de la naturaleza no las vamos a poder estar viendo. Pero una de las claves que me parece que es importante que las entiendan, y de ahí también el por qué esta visión, esta alternativa de paradigma se ha dado en Latinoamérica, es porque ha tomado desde las conmovisiones de los pueblos originarios. Entonces, desde algo que ya veníamos hablando, de que también fueron muy importantes para el desarrollo del derecho medioambiental, desde la sociedad civil, las plataformas de los pueblos originarios, aquí ha habido una incorporación de las epistemes, de las genealogías y de los saberes, que a veces, muchas veces fueron denostados, fueron tratados como no conocimiento, como que no era válido esos saberes. Hoy en día se les ha tomado otro lugar, se ha tomado elementos de las cosmovisiones andinas, desde las cosmovisiones mayas, y de las genealogías de los pueblos originarios, de manera de generar un nuevo vínculo con nuestro entorno, del lugar en el que habitamos, y desde cómo esto también se puede traducir a la vida actual, al hoy. Porque claramente no vamos a hacer una extrapolación directa de cómo era la situación en el Imperio Inca, sino que hay que hacer una adaptación histórica y ver cómo eso se puede materializar también en el derecho, en el derecho positivo y en la realidad que vivimos hoy, para generar ese nuevo vínculo. Entonces, esas nuevas conceptualizaciones sobre el ya no se trata de un medio ambiente, ya no se trata de un objeto, la tierra no es simplemente un medio ambiente, sino es esa idea de vida que justamente lo vincula con uno de los derechos humanos, del sistema de derechos humanos más importante de todos, sin el cual se desestructura prácticamente todo el sistema, que es el derecho a la vida. Si lo vinculamos con el derecho a la vida, entendemos en la raigambre donde se sostiene este nuevo planteo del derecho a la naturaleza. Boff justamente plantea la crisis ecológica, que hablábamos justamente del medio ambiente y la ecología como una visión anterior del otro paradigma, justamente es una crisis en relación a la humanidad y a la tierra. Creo que justamente uno de los planteos es, estamos en una situación problematizada de dónde estamos habitando. Nuestro vínculo actual a nivel planetario está teniendo problemas graves, el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la contaminación creciente, esos efectos que incluso se están materializando en problemas meteorológicos de gran escala, etcétera. Y mismo hablábamos, les dejaba para pensar en la sección de consideraciones finales de la clase anterior, la cuestión de dónde está el punto de no retorno, es decir, en qué punto el propio planeta no va a tener herramientas para poder recuperarse de esos impactos. Entonces, ahí es justamente donde el reconocer los derechos de la naturaleza se ve como un paso fundamental para reestablecer, de forma equitativa, de forma sostenible, ojo que no se pierde la idea de sostenibilidad, de ahí que no se pierde el desarrollo, que no se pierde el crecimiento, no se está dejando todo de lado por tomar un paradigma nuevo, sino que se imbrica un nuevo paradigma para justamente revitalizar un tema que no estamos pudiendo abarcar y no estamos pudiendo gestionar. Entonces, desde ahí la importancia de esta nueva visión en materia de los derechos de la naturaleza. Y luego, los derechos de la naturaleza no son simplemente una estrategia para evitar la degradación ambiental, algo que veíamos anteriormente, tenía un daño y apenas era cubrir el daño, tratar de prevenirlo en la medida de lo posible, sino que justamente es una comprensión más amplia de la realidad, es una reevaluación de dónde estamos. Antes decíamos, tenemos una visión antropocéntrica, el ser humano era el centro y ahora es más biocéntrica, porque en realidad ser humano sin tierra no puedo, entonces requiero de incorporar esa visión de la naturaleza para justamente poder mismo conceptualizar el ser humano. No hablamos de un derecho solo, son derechos de la naturaleza o a la naturaleza, ¿por qué? Porque justamente son más de uno. Y la naturaleza ya se impone como sujeto, es decir, tiene legitimación activa para reclamar sus propios derechos. Y lo hará a través de nosotros mismos, es decir, todo ser humano de la humanidad tendrá legitimación para poder hacer el reclamo de dichos derechos. Entonces, se los convoca a todos, se invoca a todo el mundo. Uno de los conceptos clave es la suma causai, también se toma la suma camaña, también se toma, como digo, desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, en este caso los andinos, pero también se toman elementos para los derechos colectivos desde el Popol Vuh, varios autores se están tomando desde el libro de la comunidad, es decir, se están dando aportes muy importantes, actuales, es algo contemporáneo, es algo que tenemos que ver como avanza, pero que se están dando. Y que tampoco están quedando simplemente en un debate en la universidad, sino que se están consagrando en procesos constituyentes, como es el caso inicialmente y mucho más primigenio, se dio en el caso de la, se dieron más aportes teóricos que realmente efectivos legales y legislativos y constitucionales en la constitución de Bolivia, y después más potente lo vemos en la constitución de Ecuador, donde hay un desarrollo, es decir, esa idea del desarrollo que hablábamos antes se verá como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales, ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, de esa suma causai. Y después en el artículo 275 justamente habla de una nueva forma de convivencia, de una nueva idea desde los derechos de las colectividades y del derecho colectivo, los derechos colectivos, una nueva idea de ciudadanía en diversidad y en armonía con la naturaleza. Se tomarán también ideas del concepto de la Pachamama o Madre Tierra, tomando mismo lo que veíamos antes con una de las autoras, esa concepción andina manteniendo un vínculo vigente en los pueblos originarios que es justamente lo ideal, el concepto de Sumac es lo ideal, lo bueno, la realización, mientras que el causai es la vida, hace referencia a la vida digna, en armonía, en equilibrio, el buen vivir y justamente un concepto que es muy potente que podemos poner como en contradicción que es en el medio ambiente hablábamos de calidad de vida más o menor puede ser pero calidad de vida y aquí hablamos de plenitud de vida que justamente hay autores que han dado bastantes aportes y les invito a leer sobre estos estos matices sobre el el impacto también porque esto no solo es un derecho que bueno cómo se explotan los recursos cómo se hace el uso del desarrollo sino que también tiene en nuestra vida diaria en las dinámicas contemporáneas mismo en las interacciones humanas en las comunidades a nivel local regional nacional y por supuesto internacional una de las grandes diferencias claramente está en que por un lado tengo el derecho al medio ambiente el derecho humano y el derecho internacional ambiental reconocido instaurado a nivel internacional pero el derecho a la naturaleza no está del todo consagrado sino que se ha dado en algunos países con aporte especialmente latinoamericano pero que hay que ver cómo empieza a materializarse porque cada vez se ve más compelida la comunidad internacional y los proyectos de cada país y de las políticas exteriores de cada país a replantearse sus propias dinámicas en las relaciones internacionales tomando en cuenta estas nuevas visiones esas visiones de integralidad de los derechos de la naturaleza de interdependencia e indivisibilidad justamente incorporando visiones clave como la multiculturalidad y la plurinacionalidad que vinculan tanto a la naturaleza como a las dinámicas incluso de los propios ciudadanos de las propias personas y de los individuos de ahí que justamente parte de la base de que existe un vínculo explícito y consciente con la tierra y con la naturaleza todo compone un sistema integral uno de los grandes problemas a veces desde las visiones contemporáneas desde las visiones más clásicas o también vistas como eurocéntricas sobre los pilares de la ciencia o desde dónde podemos reconocer estos conocimientos es que el conocimiento es sólo el que sale desde los lugares habilitados para ser llamado conocimiento y a través de los medios reconocidos como el método científico etcétera etcétera si no es así no es conocimiento es magia es saberes es otra cosa pero no conocimiento y por ende lo pongo en otro espacio no es igual de válido ese debate epistémico es claramente hoy en día es un debate es un cuestionamiento ya no sólo una cuestión meramente filosófica o alejada de la palestra académica social política sino que justamente está en debate el reconocimiento de otras epistemes epistemes que fueron subalternas que fueron negadas o que no se les dio lugar y que quizás desde esas mismas epistemes desde esas mismas cosmovisiones y genealogías es que podemos construir nuevas propuestas no es inventarnos cosas nuevas o solamente ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva borrón y cuenta nueva sino construir de elementos que vienen de hace muchos muchos años atrás pero que claramente estaban enmarcados en otras condiciones históricas políticas religiosas etc entonces justamente desde esa idea es que es muy importante estas nuevas propuestas y por eso me interesaba mucho que tomaran contacto con ese binomio por un lado la idea del derecho ambiental del medio ambiente y por otro que no es lo mismo el derecho a la naturaleza los derechos de la naturaleza o a la naturaleza es importante si bien decimos no es un objeto sino pasa a ser un sujeto de derechos tampoco hay que entender que la naturaleza se trata de una alteridad absoluta no la ponemos del todo por encima de nosotros y que está en oposición es decir nosotros tenemos que perder para que la naturaleza esté bien sino que hay que tener una idea de que no está en oposición no está en contra ni de los seres humanos que habitan la propia naturaleza ni de sus ideales de vida justamente ahí es donde tiene que entrar el trabajo de los derechos colectivos para el saber habitar los espacios y hacer un nuevo replanteamiento sobre estas dinámicas en materia de cómo dialogar con la naturaleza de otra forma y no como lo hicimos con el medio ambiente que claramente dejó amplias falencias y de ahí se consagran varios derechos como le digo son varios uno es el derecho la naturaleza pasa a tener derecho lo vemos en el artículo 71 de la constitución de Ecuador derecho a existir derecho a persistir derecho a mantener y regenerar sus ciclos vitales a mantener y regenerar sus estructuras sus funciones y sus procesos evolutivos todos esos derechos estamos también compelidos nos vemos con la obligación de garantirlos y eso es todos nosotros esa es la importancia porque justamente una de las características sin mencionarla como particularmente pero que está implícita es que esa legitimación activa que tiene la naturaleza en la naturaleza no va a mandar un mensaje de whatsapp no se va a comunicar a través de una paloma mensajera sino que claramente lo tendremos que hacer nosotros mismos con esa propia lectura de subir el nivel de garantir los derechos de la naturaleza justamente hacerlo a través de que los propios ciudadanos se ven habilitados a poder reclamar los derechos de dicha naturaleza entonces también trae implícito un compromiso de todos los seres humanos veo que hay algunos comentarios justo cuando tuve que salir no sé si se entrecortó veo algunos tal cual como digo una de las cosas más clave que me acuerdo que un no sé si se encuentra hoy un compañero de Perú una de las personas que participaron en la clase anterior que planteaba justamente desde esa visión de las relaciones internacionales y desde la proyección de Perú decía veo contaminación veo que mi país firma y ratifica acuerdos internacionales sobre el medio ambiente pero por otro lado ¿qué puedo hacer yo? ¿y cómo puedo cambiar? es decir ¿a dónde acudo? bueno justamente yo le decía Latinoamérica está dando uno de los grandes aportes que es estas visiones estas visiones se están dando aquí y desde aquí están evolucionando están avanzando ya tienen algunos años no solo se están quedando aquí los procesos constituyentes en Chile están tomando elementos de la naturaleza veo que Max comenta elementos sobre la agenda 2030 no me voy a meter con la agenda 2030 hoy porque lo vamos a ver en nuestra próxima clase la clase del 28 de diciembre y ahí vamos a entrar en una de las grandes cuestiones porque claramente el paradigma de la naturaleza es una característica que vinculado con el abordaje más amplio de la plurinacionalidad y otros enfoques del saber del cohabitar justamente nos permiten entender dos grandes críticas unas directas a las estructuras de la comunidad internacional y otra al sistema de derechos humanos hoy mismo ya lo veíamos acá hay una crítica sobre el derecho humano al medio ambiente sano que no resulta suficiente que las visiones actuales tomadas desde las cosmovisiones que tienen miles de años nos están aportando y que sus adaptaciones contemporáneas nos están permitiendo generar otras visiones y otras propuestas y ya digo elementos que tiene que vemos en Bolivia que vemos en Ecuador que se están consagrando en Chile y que la tendencia es que van a seguir dándose y van a seguir consagrándose cuestión clave primero a nivel regional lo estamos viendo también a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las conceptualizaciones de la sociedad civil en materia de sus reclamos y de darle voz a estas cuestiones etcétera es decir hay temas muy profundos que hacen y nos permiten ver ese corte por decirlo corte ahora lo voy a puntualizar entre derecho al medio ambiente como yo lo prefiero ver como una cuestión que evoluciona y no simplemente una mera visión contrapuesta de ahí el título claramente son dos paradigmas y son dos paradigmas distintos con alcances diferentes y con conceptualizaciones con postulados que a priori se pueden entender opuestos uno lo ve como un objeto el otro lo ve como un sujeto uno es antropocéntrico el otro es biocéntrico uno se centra en los beneficios de la humanidad y la calidad del ser humano el otro se va a centrar en la integridad de los ecosistemas y de la biodiversidad y de la naturaleza en sí misma y el valor intrínseco es decir podríamos y muchas veces se lo mira así y hay algunos autores que lo tratan de ver desde esa manera como que se tratan de conceptualizaciones de base opuestas pero también hay planteos que justamente nos habilitan a Mario Peña mismo desde una nueva hermenáutica para entender las dinámicas ambientales nos da algunas cuestiones que nos permiten entenderlos como procesos interconectados es decir es un devenir histórico es un devenir teórico social político que justamente en esa propia evolución empezamos inicialmente con una visión ambientalista del medio ambiente la cual fue evolucionando lo vimos en la clase anterior la evolución desde los años 60 los años 70 hasta el acuerdo de París y bueno claramente actualmente se requería de otra propuesta vemos una alternativa no es la única pero esta es una que está cobrando bastante importancia y no entenderlo como un borrón y cuenta nueva esto sigue evolucionando y también ¿por qué no sirve entenderlo como interconectado? porque muchos elementos del medio ambiente no tienen que decir automáticamente donde dice medio ambiente no es naturaleza ¿por qué? porque muchas de las estructuras de los instrumentos jurídicos internacionales de las expresiones las declaraciones las opiniones consultivas los tratados las convenciones los convenios los derechos consagrados a nivel constitucional los bloques de constitucionalidad los ámbitos de derechos humanos a veces cuando dicen medio ambiente y yo quiero y se puede dar la interpretación se puede dar esa hermenéutica nueva la interpretación del derecho para leer naturaleza me permiten sirven de canal para consagrar la naturaleza creo que un error sería pensar en borrón y cuenta nueva es decir bueno empecemos de cero con los derechos de la naturaleza como si no hubiéramos aprendido nada del derecho al medio ambiente estamos cambiando de paradigma pero no supone es decir quemar las naves es decir borrar todo lo anterior esto es un proceso y por eso yo lo planteo como un devenir como algo que va evolucionando entonces cambiamos de paradigma porque se nota un cambio profundo pero no implica necesariamente una oposición acérrima con la visión anterior sino una construcción entre ambas y justamente esa construcción se retroalimenta desde un derecho hasta el otro y viceversa es decir porque muchos lugares van a seguir quizás ciertas regiones del mundo tarden mucho quizás en asumir si es que esto se termina convirtiendo en una visión un paradigma hegemónico mayoritario quizás tarden mucho más porque están más alejadas a las visiones están más alejados a las cosmovisiones y a las genealogías teóricas base es decir pueden tardar mucho estas ideas comunes en llegar o en arraigarse y en cristalizar entonces justamente el cómo se pueden ir retroalimentando ambos derechos termina siendo una propuesta mucho más promisoria mucho más garantista para la evolución de ambos derechos que probablemente van a coexistir durante bastante tiempo hasta que vayamos evolucionando y avanzando en ciertas propuestas que resultan más efectivas más eficientes para justamente entender que la complejidad de la realidad y en especial estos temas que son los temas de la naturaleza o los temas ambientales también hay ideas comunes por eso no todo es contrario hay ideas como la protección del entorno la sostenibilidad la conciencia de la importancia del equilibrio de las acciones humanas sobre el medio ambiente o sobre la naturaleza son puntos compartidos es decir esa visión intuitiva no la pierde el derecho de la naturaleza la hace más potente la hace más efectiva y también más efectivizable porque habilita a muchas más personas a formar parte en su protección pero también se centra en esa protección claramente hay tendencias les comento esto ciertas tendencias como la participación más activa uno de los temas que yo decía es clave el derecho a ser oídos es clave formar parte en las en las tomas de decisiones en las agendas políticas en el desarrollo de políticas públicas porque a veces estamos esperando lo que pase en la cumbre internacional pero para llegar hasta ahí primero tuvimos que haber trabajado a nivel local a nivel municipal tuvimos que haber participado y también insistir en que haya espacios para que la población la sociedad civil sea escuchado y forme parte nuevamente nos trae aquella idea que vimos algunas clases anteriores sobre los sujetos de las relaciones internacionales y como el rol del individuo de la persona cada vez es más importante algo que no se veía en los modelos clásicos que eran solo los estados hoy en día las personas cobran cada vez más relevancia y el rol del individuo cobra importancia y justamente estos espacios de participación activa esa legitimación para formar parte hasta en el reclamo de forma directa justamente habilita a estas visiones modernas sobre el rol de los individuos y eso nos interpela a todos todos los que estamos presentes y a todo el mundo en general justamente como les decía Mario Peña hace esa visión de una nueva hermenéutica y claramente esto no nos afecta solo a nosotros como individuos esto afecta a las dinámicas de vínculos entre los estados esa visión de las relaciones internacionales en la formación de las mismas relaciones y de la interrelacionamiento y por supuesto en las proyecciones de cada país un país si toma estas dinámicas va a proyectar y generar ese proyecto país a futuro muy diferente de que si toma el otro paradigma y esto claramente lleva a la necesidad y ahí está uno de los cuestionamientos uno de los debates la necesidad de que la comunidad internacional empiece a asumir este tipo de paradigmas actualmente no tenemos un consenso tampoco tenemos una visión mayoritaria sobre este paradigma pero va tomando fuerza va escuchándose más se va reconociendo más se está haciendo un gran trabajo desde la solidaridad internacional entonces hay avances y justamente esos avances llevan a que la comunidad internacional accione algo que no está haciendo del todo actualmente pero de a poco estamos viendo avances y bueno claramente lleva a que nuestro análisis sobre las cuestiones y los fenómenos de las relaciones internacionales tengan que ser conscientes de estos cambios de paradigma porque si estamos en un panorama donde estamos asumiendo los derechos de la naturaleza entonces no pueden analizar eventos de nivel mundial o de nivel global con cuestiones desde el medio ambiente les voy a traer un par de ejemplos para que entiendan que hay cosas que si van a cambiar hay cosas que parecen pequeños pasos pero que en realidad construyen en esta no visiones contrapuestas les traigo un ejemplo de un instrumento internacional y por último les traigo un ejemplo de algo que hay que potenciar y que justamente va a servir como canal para la consagración del paradigma de la naturaleza o que es una de las propuestas y que claramente se materializa a nivel internacional porque como siempre nuestro enfoque es desde la perspectiva de las relaciones internacionales cuando veíamos las nociones generales de derecho internacional público hace ya varios meses justamente uno de los matices que hablábamos era el concepto de responsabilidad internacional y que en concreto existía una categoría que era responsabilidad internacional por contaminación transfronteriza no todo va a quedar igual si yo cambio de paradigma hay cuestiones que quedan insuficientes que quedan cortas o que en realidad están muy conectadas con el paradigma anterior y que requerirían una evolución actualmente justamente vemos una infinidad de ejemplos sobre el traslado y la gestión de contaminantes de contaminantes que atraviesan fronteras nacionales es decir se plantean enormes desafíos sobre la protección ambiental y la salud pública cuando se trasladan materiales especialmente contaminantes y es algo muy habitual y que pasa mucho y vemos casos de contaminación transfronteriza no solo en el traslado sino también en actividades que se generan en un estado y llegan a ríos o a mares y que justamente genera una afectación en el estado ribereño o también por supuesto por frontera seca por frontera terrestre eso incluso por supuesto frontera aérea tema también que lo estuvimos viendo cuando vimos derecho las cuestiones de aviación y de derecho ultraterrestre esto plantea grandes desafíos que tenemos que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque esta responsabilidad internacional por contaminación transfronteriza parte de dos principios clave la idea de que el estado va a ser responsable primero el no causar daño transfronterizo se debe prevenir se debe reducir se debe controlar prevenir hace también a un principio de peligrosidad y a un principio precautorio en el derecho de daños no solo es el principio de no dañar sino hacer todo lo imposible para y todo lo viable todo lo posible para que no se configure el daño eso es muy importante y después está la responsabilidad internacional dicho principio justamente el que cause daños deberá reparar y compensar al estado afectado o a los estados afectados ¿cuál es el problema aquí? básicamente lo podemos resumir en una en una en una vieja en un viejo dicho el que rompe paga ¿por qué? porque es la idea del derecho de daño es el resarcimiento del daño esta responsabilidad internacional está consagrada en muchos en muchos instrumentos internacionales en la convención del mar en la convención sobre diversidad biológica donde vemos la cooperación internacional en materia y la prevención de contaminación transfronteriza en el convenio de Estocolmo en la convención de Helsinki en los tratados de la luna etcétera es decir es un instituto jurídico es un instrumento o sea en realidad es un instituto jurídico clave o bastante importante en el desarrollo del derecho ambiental pero si lo atravieso con el derecho con el paradigma de los derechos de la naturaleza se me queda corto ¿por qué? porque presume la idea de responsable como si la contaminación fuera algo exógeno ¿cuál es el problema y una de las grandes críticas que se termina generando una evaluación de costo-beneficio o una evaluación de daños? es decir si yo hago una explotación petrolífera extraigo y genero supongamos mil millones de beneficio y de repente hay un vertido y el cual se genera un pago del daño de 100 millones la empresa quizás dice y el estado por extensión dicen me compensa el gasto forma parte de los gastos esa visión de externalización de que el daño del medio ambiente no es como un daño propio es un error y esa idea de quien rompe paga esa idea básica civilista privatista de resarcimiento del daño a mí se me puede romper mi casa y se puede volver a construir o se puede romper un auto y se puede volver a hacer o compro uno nuevo pero nosotros no podemos ir a la tienda y comprar un medio ambiente nuevo ese es el primer base de que no se puede y no todos los daños de contaminación son simplemente arreglables esa en muchos casos esa imposibilidad de volver al estado volver al estado original es que justamente hace que sea insuficiente esa visión de pagar el daño de que simplemente es resarcible desde la lógica básica del derecho de daños y justamente se centra en otro punto y es la legitimación de los estados para reclamar el daño la responsabilidad es entre estados un estado se ve dañado por contaminación y reclama a otro en el nuevo planteo de la naturaleza cualquiera podría ser no solo un estado sino todos estamos habilitados para esa reclamación y ahí es donde hay una ampliación de ahí que por ejemplo este instituto jurídico quedaría corto después les pongo el ejemplo de algo intermedio es algo que viene del paradigma anterior bastante contemporáneo pero que amplía y que da que justamente va a habilitar a muchos elementos que construyen en el paradigma de la naturaleza ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del tratado de Escazú el tratado de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe del año 2018 justamente esta visión desde el plano del derecho internacional genera algunos atisbos que son comunes y en pro de los derechos de la naturaleza son evoluciones que vienen del camino del derecho ambiental pero que claramente van a servir de base van a servir de punto de anclaje para propuestas de los derechos de la naturaleza donde bueno se reconoce la importancia crucial de fomentar la participación ciudadana de garantir el acceso a la información como un derecho humano no solo es garantir el acceso a la información sino que además se genera procesalmente hasta una inversión de la carga de la prueba de que será el Estado quien debe proveer la información ambiental para ver si se está generando de ahí también los estudios y también porque muchas veces el Estado tiene mucho más dinero de quien lo solicita para hacer los estudios ambientales y los estudios de impacto ambiental en materia justamente de la toma de decisiones la gestión de las políticas públicas el acceso a la justicia eso se tiene que garantir es una cuestión que no quedó solamente escrito Chile por ejemplo a nivel interno implementó toda una cantidad de toda una línea de autoridades jurisdiccionales es decir toda una serie de tribunales que se centran específicamente a nivel ambiental y que son contencioso administrativos contra el Estado las personas contra el Estado justamente esto lleva acceso a la información pública acceso a la justicia participación pública y participación ciudadana legitimación del individual a la toma de decisiones a la gestión al desarrollo de políticas públicas al derecho a ser oído al derecho a reclamar y por supuesto una cosa que se ve y se ha visto que es la persecución de los defensores ambientales de los líderes y lideresas de la sociedad civil porque puedo hablar de participación pública pero si después tengo una persecución y una coacción a los líderes o a los defensores ambientales de la sociedad civil claramente es un tema que no condice entonces tiene que ser garantizado y debe ser protegido especialmente aquí vemos varios elementos que van a permitir aspectos que veíamos del derecho de la naturaleza que si bien no se habla de derechos de la naturaleza per se o como foco si van a permitir hacer puente y hacer conexión en institutos compartidos eso es un tema clave y que justamente centra un punto que es muy esencial actualmente y es los espacios especializados porque muchas veces hablamos de de todo o hablamos de todos los derechos humanos y todo como una sola cosa pero el abordaje específico especializado técnico sistemático es un tema clave y justamente desde ahí el tratado de Escazú tiene esa visión y que es un tema muy importante también para los derechos de la naturaleza por último les traigo un ejemplo de un instituto que habría que potenciar y que sería un buen camino para a nivel internacional y a nivel regional generar mayor impacto y un desarrollo más grande quizás cuesta más conseguir que se den las cumbres internacionales para que todos los países porque sus vínculos con las cosmovisiones pueden ser variados que todos los países se vinculen con los derechos y las propuestas de los derechos de la naturaleza pero eso no hace a que tengamos un espacio o desde un lugar como sociedad civil y como solidaridad internacional para presentar cuestiones vinculadas y desarrollos teóricos especialmente jurídicos a nivel internacional y regional cuestiones específicas especializadas donde se conceptualice este paradigma de el derecho perdón de los derechos de la naturaleza el ejemplo que les traigo es el amicus curiae el amicus curiae o amigo del tribunal se trata de una entidad lo vemos mucho se vincula especialmente si utiliza con los tribunales y las cortes internacionales o regionales es una figura que cobra especial relevancia en estas cuestiones del derecho internacional ambiental y por supuesto de los derechos de la naturaleza como evolución y refiere a ese amigo del tribunal es decir es una persona o es una entidad que si bien no es parte es decir no es ni el demandado ni el que demanda no es ninguna de las dos partes del proceso judicial por eso no es una parte directa o una parte interesada si tiene se avecina al proceso se acerca se presenta en el proceso judicial y justamente esto puede ser por solicitud del tribunal es decir el tribunal dice necesito mayor información sobre cierto tema y lo convoca o por forma por iniciativa propia algo que sucede bastante sobre todo a nivel de solidaridad internacional o en ejes internacionales sociedad civil etcétera ¿qué es lo que nos va a traer aquí? justamente va a presentar argumentos el amicus curiae va a presentar argumentos jurídicos teóricos abordajes sobre las distintas perspectivas y también va a traer información adicional que ayude al tribunal a tomar la decisión pero ya no sólo esa decisión específica sobre las dos partes no sólo esa idea de atenerse al caso sin ultra petita sin extra petita ni más de lo pedido ni menos de lo pedido sino porque las cuestiones de los derechos de la naturaleza y de las cuestiones ambientales afectan a muchas más personas y no sólo a esas dos partes entonces en esa visión es que justamente los aportes de la amicus curiae se vuelven cada vez más relevantes ¿por qué? porque va a traer tres características clave conocimiento e información específica y especializada entonces va a haber un abordaje técnico clave y también un abordaje de mayor cantidad de información mayor cantidad de perspectivas el reclamo de una parte y el reclamo de otra pueden estar dejando de lado el reclamo de un pueblo originario de una población que tiene un vínculo muy importante con cierto río y que si pusieran una represa esa población quedaría fuera etcétera y también va a servir para la representación de las voces distintas a las partes del proceso por supuesto muchas veces la sociedad civil la clave aquí es que va a representar el interés general también puede llamarse interés público aunque aquí hay un matiz terminológico yo prefiero hablar de interés general porque muchas veces el amicus curiae no forma parte del proceso no se ve interesado por las cuestiones en disputa sino que se interesará por la temática del tema y traerá las perspectivas desde una visión mucho más holística mucho más comprensiva de la realidad la amplitud la complejidad la multifactorialidad de los casos de la dimensión internacional sobre materia de los derechos de la naturaleza o los derechos del medio ambiente justamente llegan a requerir la presentación de mayor información sobre todo de mayor cantidad de perspectivas y eso va a contribuir a dos cosas primero a una participación más ampliada ya encontramos un espacio más donde participar pero también claramente una legitimación al derecho a ser oídos a que otros representantes se encuentren en un espacio para representar a la comunidad y a la sociedad civil y por supuesto aporta mayor transparencia mayor transversalidad y mayor pluralidad esta pluralidad de perspectivas va a radicar en el enfoque también de la decisión judicial es decir el fallo del tribunal la sentencia va a incorporar varias de estas perspectivas que podían no haber estado en los reclamos iniciales de las dos partes y que el amigo oscuriae trae a proceso ese tipo de elementos enriquecerá también la sentencia judicial y por ende fortalece no solo el acceso a la justicia sino el resultado de la justicia fortalece el proceso de la justicia garantiendo incluso varios aspectos claves como puede ser el caso de la equidad porque se ve mucho más enriquecido en base a estas cuestiones les traigo por ejemplo donde vemos varios aportes de los amicus curiae de amnistía internacional varias facultades de derecho y clínicas de derechos humanos como de la universidad de Seattle entre otros que en el caso particular del 2012 que es el pueblo quichua de Sarayacu contra Ecuador se daba una oposición por parte de dicho pueblo originario en contra de la explotación y la exploración petrolera en sus tierras se centran principalmente en la cuestión del consentimiento previo pero más allá claramente hay un análisis de impacto ambiental y la figura de la amicus curiae abordará dicho tema y trabajará también las cuestiones de los derechos de dichos pueblos entonces estos aportes no es algo nuevo les hablo del 2012 y me puedo ir hasta el 2001 y me puedo ir antes la figura existe ahora hay que verla como necesaria para garantir y trabajar las cuestiones ambientales y por extensión y por avance las cuestiones de la naturaleza justamente tenemos grandes precedentes y es imperioso consagrar para empezar a nivel regional que es donde estamos generando esta alternativa este cambio paradigmático la figura de la amicus curiae para las cuestiones ambientales y de la naturaleza entonces eso me parece que es un tema crucial y que justamente nos propone también por qué camino seguir avanzando en esta cuestión como digo como siempre les dejo para que puedan profundizar como les digo esto es simplemente un pantallazo una visión general estos temas son muchísimo más profundos muchísimo más grandes y siempre les invito con la bibliografía que puedan a quien más le interese que puedan profundizar que puedan ampliar los temas aquí les dejo una breve selección que además las remite a otros y también tienen las citas donde tienen algunos títulos más justamente para seguir profundizando estas nuevas propuestas más allá de posicionamientos o abordajes subjetivos la clave aquí es un abordaje profesional nos interesa saber que esto existe estar al tanto de que vemos nuevos aportes que ya no vienen desde la visión del medio ambiente sino que vienen de los derechos de la naturaleza y que generan justamente problematizaciones cuestionamientos sobre cosas que creemos que ya están como instauradas como podría ser dinámicas en materia de organismos internacionales o como pueden ser las dinámicas de los planteos del sistema internacional de derechos humanos entonces desde ahí ver también porque a veces queremos llegar como a hoy o al último punto del debate pero tenemos que saber desde dónde parten y desde dónde se están dando parte de los argumentos por eso me parecía muy importante que entendieran y que estuvieran un poco al tanto de ambos paradigmas como les digo en la próxima clase vamos a estar viendo la cuestión de la agenda 2030 y el planteo puntual de las dinámicas de cómo se hace esa propuesta a nivel comunidad internacional y cómo también se cristaliza a nivel nacional con una crítica que existe parte viene desde aquí pero parte desde otros espacios sobre las dinámicas de las estructuras de las organizaciones internacionales no sé si tenemos algún comentario o algún planteo como siempre muchas gracias por su atención tenemos al señor Javier Sotomayor y tienes en chat en tres preguntas entonces vamos primero con Javier y después vamos con unas preguntas en chat Javier por favor adelante muchas gracias buenas tardes Gonzalo buenas tardes a todos los compañeros maravilloso solo aplaudir la posición como docente tuya porque realmente por ejemplo Ecuador en la constitución del 2008 no es cierto el artículo 74 dicen las personas comunidades pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el suma causae no es cierto entonces dice que es el anclaje la suma causae porque si no sería beneficio puro y volveríamos al modelo anterior correcto los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación su producción prestación uso y aprovechamiento serán regulados por el estado no es cierto entonces la naturaleza opachamama que conocemos aquí no es cierto donde se reproduce y se realiza la vida se tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración no es cierto de los ciclos vitales la estructura las funciones y los procesos evolutivos y con eso yo lo que quiero lo que quiero resaltar es tu posición porque realmente al escucharle al compañero de Perú que se siente hasta cierto punto frustrado y yo también lógicamente porque se sigue contaminando se sigue haciendo pedazos nuestro medio ambiente tomamos el ejemplo de la evolución teórica y jurídica y el caso de Ecuador porque lo consagra Bolivia tiene algunas dinámicas más complejas en las lecturas dentro de su porque por un lado me dice me habla de los derechos de la naturaleza pero por el otro lado me dice lo más importante es el ser humano entonces Bolivia queda un poco anterior si bien tengo aportes jurídicos y legales bastante importantes pero queda un poco anterior y por supuesto los aportes que nos están viniendo desde la constitución de Chile pero eso no significa que Ecuador no contamine una cosa es lo que tenemos en la norma y los aportes que estamos haciendo y las propuestas a futuro y otra cosa es la realidad la realidad actual mira y para el conocimiento de la gente y debe haber también compatriotas ecuatorianos al aire este momento nosotros hemos vivido un proceso durísimo de casi 19 años en contra de Chevron en Chevron bueno que antes era la Texaco donde se les ganó un juicio de 9 mil millones de dólares y que lastimosamente por actuar es de mismos ciudadanos ecuatorianos se fue al perdón la vulgaridad al carajo toda esta esta estructura evolutiva jurídica entonces lastimosamente y tal vez poniendo un poco de sal al comentario uno de los comentarios que está en el chat no es cierto que que instituciones jurídicas internacionales pueden condenar esta situación si no lo hacen las nacionales pues lastimosamente la frustración esta y como bien dices vamos a hacer algo que es una génesis de las de la situación pero basándonos desde el instrumento jurídico que es por lo menos esto que la constitución política del estado en el Ecuador nos permite jurídico así es perdona perdona que te 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 justamente puntualizo porque si no lo voy a perder después yo insisto que justamente lo jurídico más allá de ser como el bastión el faro desde el que solo puedo hablar muchas veces me permite generar una retroalimentación y desde ahí puedo proponer me sirve para fundamentar pero también me sirve para dar espacios por eso les traigo el ejemplo de la micus curia porque a veces decimos bueno pero a nivel internacional ¿cómo voy? bueno pero la micus curia existe hay una larga tradición en la corte interamericana de derechos humanos entonces trabajar a nivel internacional trabajar a nivel nacional trabajar a nivel local a nivel municipal es decir hay que encontrar y generar los espacios para que justamente esto se consagre hacer que esto entre en las agendas de los ombudsman en los defensores del vecino en los defensores del pueblo hacer que estas cuestiones se cristalicen y se consagren eso es un proceso eso es correcto desde el desarrollo comunitario participativo por supuesto desde abajo yo no lo puedo desarrollar pero claramente está conectado a la visión comunitaria y creo que hay que tomar mucho de lo que se está dando desde el libro de la comunidad del Popol Vuh desde más arriba porque también se está trabajando y bastante a nivel teórico y académico el trabajo de la comunidad de la coexistencia desde la parroquia al cantón a la ciudad a la región al país a Latinoamérica o sea yo creo que depende bastante de las autoridades que tengan en la mano desde lo bajo ¿por qué? porque ya tiene todos tiene un instrumento jurídico que te basa tu actuar que te basa tu proyecto que se va a basar principalmente para desarrollar la génesis de todo en tu región muchas gracias hasta ahí mi participación les agradezco muchas gracias a ti sí Gonzalo a ver Alvin pregunta ¿qué están haciendo los países que más contaminan al planeta para reducir la emisión de dióxido de carbono? bueno Alvin te remito a la clase anterior para cuestión de emisión de gases porque estuvimos viendo un poco en la evolución histórica estuvimos viendo la cumbre de río el protocolo de Kioto y por supuesto el río más dos más veinte y el acuerdo de París donde hago algunos comentarios al respecto y sobre todo a la parte final donde les dejo las preguntas porque claramente aquí no no es un acervo de respuestas sino que muchos de estos temas están planteados en la palestra están sometidos a cuestionamiento y debate constante y si me preguntas en específico tenemos instrumentos internacionales ¿cuáles son los problemas? se han dado dinámicas exógenas que a priori no estaban pensadas basadas en la gravitación entre los entre los países sobre todo pasó con Kioto fueron los sistemas de canje es decir si un país tenía una cuota por poner por poner en números simples de veinte de emisión ¿qué hace? hay otro país que está menos industrializado que normalmente es un país satélite que está sometido que tiene menor influencia entonces el país que necesita veinticinco le compra cinco a ese otro país ¿qué es lo que termina pasando? no funciona así esto no son matemáticas simples donde digamos bueno pero como yo contamino más y el otro contamina menos se contamina lo mismo no funciona así la concentración de gases se termina dando en ciertas regiones más que en otras el daño termina siendo más profundo en unas zonas que otras es decir la dinámica de esa visión cartesiana de esa visión utilitarista de el medio ambiente como un objeto claramente es ineficiente entonces las cuestiones vinculadas a la emisión de gases que lo veíamos en varios instrumentos internacionales cada vez se ha demostrado como una de las grandes falencias en las evoluciones del derecho internacional ambiental y del derecho ambiental en general porque termina generalmente primero los avances de la ciencia de la técnica y de la industrialización suelen ir varios pasos por delante de la reglamentación y de los procesos de gestión de los procesos y ese desacompasado lleva a un gran daño y a una gran huella ecológica lo cual claramente termina muchas veces termina en lo que veíamos hoy bueno si la cuestión medioambiental no es suficiente cuál es la propuesta qué otra alternativa tengo y bueno una de esas es esta que vemos hoy donde veo la naturaleza y donde ahí claramente no sería simplemente un intercambio un simple canje o una simple visión como más objetivizada y externalizada que cosifica el medioambiente sino que propone desde otro lugar ¿alguna cuestión más? sí tal vez una pregunta una última pregunta Pepa Máximo pregunta ¿por qué en la cultura inca no hubo desórdenes de la naturaleza? dice por ejemplo el desborde del río Ica y el maremoto de Japón claramente desde ya sin ningún prurrito no soy experto en la cultura inca y no puedo atestiguar que no hubiera ningún desorden hay un tema en la pregunta que claramente tendríamos que entrar a definir cada categoría a qué nos referimos con desorden de la naturaleza y cuáles serían los conceptos específicos para hacer el análisis y la comparativa porque claramente comparar con otros momentos del mundo lleva a una extrapolación y puede generar un principio de falsación expurio entonces necesitaríamos tener como patrones estandarizados para poder hacer la comparativa y un principio comparador yo en ningún momento dije que no hubiera o que haya habido lo desconozco porque no soy un experto en la historia ni en los elementos de la cultura inca no viene siendo específica específicamente mi área pero más allá de que los hubiera en ningún momento cuando yo planteo que se toman porque muchas veces esa idea de pensar fuera de la caja o en realidad inventar algo nuevo es un es un proceso cognitivo muy complejo para los seres humanos es decir por nuestras propias características nuestros abordajes cognitivos están muy subyugados a lo que ya conocimos somos bastante referenciales a lo que ya se inventó partimos desde bases ya hechas muy pocas veces es página en blanco entonces una de las grandes problemas era nos costaba plantear o proponer sin partir desde el medio ambiente o sin tomar las premisas esenciales del paradigma anterior entonces esta nueva alternativa esta nueva propuesta lo que hace es se va más atrás en el tiempo y a otras visiones del habitar y si bien como digo durante mucho tiempo desde las visiones más más centradas en el conocimiento las epistemes que no partían desde los altares del conocimiento desde la universidad y demás no eran conocimiento no eran válidos y no eran epistemes escuchadas por decirlo de alguna manera o reconocidas o válidas uno de los caminos ha sido el reconocimiento de dichos conocimientos es decir reconocer esos saberes saberes ancestrales cosmovisiones genealogías epistémicas que no eran reconocidas y que han encontrado espacio que han formado parte de las plataformas que han formado parte de los testimonios de las memorias subalternas estos abordajes son multidisciplinarios transdisciplinarios no solo hablamos de cuestión jurídica no solo hablamos de cuestión política también hay historia sociología antropología todo esto está imbricado que claramente nos lleva a que podamos entender parte de esas premisas nadie dice que vamos a volver a la cultura del imperio inca o que ellos eran perfectos creo que no puedo hablar por todos los autores y toda la literatura pero esas no son las bases sino es tomar elementos teóricos y que puedan ser factibles en la praxis para la argumentación y la fundamentación de elementos actuales y de justamente de proponer un cambio de paradigma entonces el gran salto es esa ruptura terminológica de salir del medio ambiente y entrar en el concepto de naturaleza como un elemento masolístico un elemento indivisible y pasar del concepto de res que dirían los romanos al concepto de persona al concepto de sujeto y esa habilitación en la garantía en la garantía jurídica que la certeza jurídica de que al sujeto le son debidos derechos y le deben de ser garantidos tanto como me son para mí garantidos le deben ser a la naturaleza es como un avance en la visión intuitiva como digo son nuevos planteos y desde ahí es que justamente se pueden plantear nuevas evoluciones lo cual no significa una ruptura total como les digo hay autores que lo plantean en visiones más drásticas pero yo considero que no se trata de una ruptura total una visión totalmente contrapuesta sino que es un proceso en evolución y que se bebe de uno del otro y que justamente va a haber un periodo de transición donde ambos van a coexistir y van a construir en conjunto de ahí les traía el ejemplo del tratado de Escazú y que justamente nos va a llevar a ir evolucionando en estas dinámicas pero la clave es entender hay un comentario sobre Rodolfo Cush por supuesto la geocultura del hombre pero hay varios no puedo entrar en el pensamiento latinoamericano o en las propuestas de coloniales de Rodolfo Cush ni de los autores de nuestros autores de la filosofía latinoamericana pero claramente hay varios aspectos que nos trae los abordajes de Rodolfo Cush que es un filósofo argentino sobre elementos vivió en el altiplano boliviano en Weimará en el norte de Argentina y que nos van a entender que justamente uno de los elementos es esa dificultad que tenemos porque por mucho tiempo nos vimos separados de la naturaleza o separados del medio ambiente Rodolfo Cush nos va a hablar del habitar ya no tanto del ser sino del estar y nos va a hablar del habitar por eso digo no solo viene desde la suma causai o desde los aportes de los pueblos originarios tenemos aportes desde la academia tenemos aportes desde muchos lugares aportes teóricos y prácticos que justamente nos llevan a entender la posibilidad del habitar y que somos parte del paisaje no es bueno estamos nosotros aquí y el resto del mundo está allá no estamos imbricados y formamos parte de la raigambre del todo entonces esas visiones que cada uno las puede conceptualizar y poner en su mente donde considere más hacia la idea de los saberes de la magia y del realismo mágico que también se le llegó a llamar etcétera desde esas visiones como menos válidas del conocimiento lo cual no significa que no nos permitan construir el error es cerrarnos y taparnos los ojos y decir no no puedo aceptar nuevas ideas bueno desde ahí se está construyendo y me parece clave también para los análisis que hacemos del mundo y de las relaciones internacionales porque retomo un poco y nos venimos al campo puntual desde el que lo abordamos que es asuntos legales y relaciones internacionales para la proyección de la comunidad internacional y de las dinámicas que se van a estar dando entre países a nivel regional a nivel internacional etcétera bueno nuevamente muchas gracias a todos siempre es un placer y un placer que es un placer